Y don Eliseo Robles, señorón, pues lanza un libro autobiográfico. ¿Qué no habrá vivido el señorón de la música norestense? Escuchemos. El legado musical que don Eliseo Robles ha forjado en más de cinco décadas de carrera ha quedado plasmado en las páginas de su libro biográfico El amargo licor del éxito, que este martes fue presentado por todo lo alto. Lágrimas, risas, sacrificios, desvelos. Un electrocardiograma de subidas y bajadas y de sacrificios y de desvelos y de muchas más cosas para llegar a ser hoy quien es y poder tener su propio libro, don Eliseo Robles. Y a la gente también se lo dejo, a la pública que me apoya. El municipio de Linares fue el lugar elegido para este evento especial donde Ceci Gutiérrez fue la madrina de honor. Don Eliseo festejando sus primeros 50 años y bueno, yo con el orgullo, la fortuna de que me haya elegido como madrina para venir a presentar su libro y pues la verdad ha sido un programa y un momento lleno de emociones y vivirlo con su familia, que son familia talentosa, que son familia norteña, con una esencia tan familiar como la que todos conocemos y tradicional, es una gaza. Para hacer aún más especial este día, sus hijos, Eliseo Junior y Malena Robles también se sumaron a esta gran celebración. No, pues la verdad muy agradecido, gracias a la madrina también, a Ceci, obviamente, primero que nada, a mi padre, al señor Abel por invitarnos también y por obviamente hacer esta obra y la verdad lo felicito bastante. No lo he leído, no me ha tocado la oportunidad, pero bueno, pronto me lo ha hecho. Pues crecí en eso y pues no, yo lo veo, pues mi papá, me ha sido muy orgullosa cuando lo veo, como dice mi canción, en lo más alto y en el escenario. Momento por demás emotivos se vivió cuando el vocalista de la leyenda cantó a dueto con su padre el tema ¡Qué coincidencia! La música que ha encumbrado la carrera de Don Eliseo Robles no podía faltar por lo que sus grandes éxitos fueron interpretados en un ambiente íntimo que resultó un verdadero agasajo para los presentes. Con imágenes de José Luis Aguilar, Televisa, Espectáculos Hugo Núñez.